En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, la especialista Nelly Patricia Morales Munguía, psicóloga de la Clínica Hospital Mérida, dijo que la depresión no es lo mismo que la tristeza como se piensa. La tristeza es un estado de ánimo pasajero y la depresión es un estado mental permanente considerado como un problema de salud mental que con un buen tratamiento y un buen diagnóstico puede ser reversible evitando sufrimiento y agotamiento por parte de la persona que la padece. La depresión debe ser tratada por un psiquiatra y un psicólogo en conjunto para sobrellevarla y salir adelante con un cambio de actitudes. Se trata de un padecimiento común que según la Organización Mundial de la Salud afecta a millones de personas en el mundo. La psicóloga dijo que la depresión no respeta edad, sexo, situación económica, vulnerabilidad, más aún en esta situación atípica de constantes noticias negativas, de casos y muertes, mensajes que no hacen sentir mal. En la mayoría de las ocasiones demasiada información provoca desesperanza, preocupación, depresión, sobre todo en los adultos mayores. Es por ello que exhortó a los ciudadanos a acudir con su médico en el caso de presentar síntomas de depresión. Notivision.